Seguimos con más de Fábrica de Campeones, vamos a hablar de Taekwondo, porque el seleccionado nacional Sergio Rebolledo conquistó un gran resultado tras su paso por la Copa Corea, y tiene grandes ilusiones a lo que se le viene a futuro. ¿Cuáles son estos sueños del chileno? Se los contamos en la nota de Sergio Ramírez. Sergio Rebolledo es el presente y futuro del Taekwondo chileno. El deportista nacional volvió a ratificar su nivel en la Copa Corea, donde venció en la categoría menos 68 kilos, imponiéndose en la definición a Manuel Aguilera. Una satisfacción más que nada, un orgullo por todo el trabajo que hemos hecho actualmente, por los viajes, con el esfuerzo, y sobre todo a demostrar acá en Chile que todo lo que hacemos no he regalado. El taekwondista ha logrado importantes resultados este 2018, donde finalizó tercero en un torneo internacional en Las Vegas, y también en el pollo del Panamericano específico. Bueno, a principio de año tuve una gira por Estados Unidos de tres semanas, donde fuimos al G2 de Las Vegas, donde ahí obtuve el tercer puesto. Ese es uno de los abiertos más importantes de acá, de Panamérica y en el mundo, se podría decir. Luego, esa gira fue preparación al Mundial, el clasificatorio olímpico, y volviendo de eso me fui con la selección adulta al Open Panamericano, y Panamericano específico del adulto. Ahí también tuve una buena participación sacando el tercer puesto. Rebolledo vive su último año como juvenil, pues pasará a competir a la categoría adulto, con el gran anhelo de estar en Tokio 2020. Mi paso por la selección, hasta el momento sigue siendo el de progresar todos los días, uno nunca es bueno, hasta que es campeón mundial de ser por ahí, o ni siquiera. Así que siempre mejorando, progresando, en busca de Tokio 2020, lo más próximo que sería. Porque ya mi paso por la juvenil se termina el otro año, pasaría a la selección adulta y se parte desde cero. El seleccionado chileno tiene poco tiempo entre entrenamientos y sus labores como estudiante, pero trata siempre de mejorar y dar lo mejor para el team chile de taekwondo. Sí, no, es muy difícil sobre todo cuando tú tienes la época de prueba, donde tienes que tener mitad cuerpo adentro y mitad cuerpo afuera. Pero lo bueno, como dije anteriormente, que mi colegio me apoya demasiado en esto y luego, ¿cómo se podría decir? Lo he demostrado que gracias a su apoyo podría mejorar y progresar por Chile. El gran anhelo de Rebolledo es lograr una histórica actuación en unos Juegos Olímpicos y así dejar una huella en la disciplina. Esta disciplina, ser campeón olímpico, llegar a los Juegos Olímpicos, pero más que eso dejar una marca, dejar una marca en el taekwondo. Que digan más adelante, como ahora pasa con Mario Guerra, como pasa con Jenny, que yo lo conozco a él, pero que ni siquiera me conozcan de mí, sino que con el nombre. Una marca en el taekwondo chileno. Presente y futuro. Rebolledo pisa fuerte y lucha día a día para cumplir su sueño. Dejar la bandera chilena en lo más alto en unos Juegos Olímpicos.